El actual presidente estadounidense, Donald Trump, confesó en una entrevista con un periodista que él ya tenía conocimiento de la gravedad de la enfermedad del coronavirus antes que se registrara el primer muerto. Sin embargo, fue intencionalmente minimizada. La gestión de la epidemia, que ha matado a más de 190.000 personas en Estados Unidos, siendo identificado por ser el país número uno con más infectados de COVID-19 en el mundo, ha llevado a Trump a fuertes críticas, tanto de sus oponentes como de algunos integrantes de su propio partido. Siempre he querido resaltar la importancia, todavía me gusta resaltarle, porque no quiero crear pánico, dijo Trump el 19 de marzo al investigador Bob Woodward, según relata el periodista en su libro Rage, que saldrá a la venta el próximo martes. En declaraciones a la prensa, desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense respondió a esta situación, reiterando que engañó a los ciudadanos para no causar pánico a la sociedad, y subrayó que no quería que los precios subieran a un nivel prohibitivo. Por otra parte, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter, Bob Woodward tuvo a mis declaraciones durante muchos meses, Si él pensara que eran tan malas o peligrosas, ¿por qué no informó de ellas inmediatamente en un intento de salvar vidas? ¿No tenía la obligación de hacerlo? No, porque sabía que eran respuestas buenas y apropiadas. Calma, no pánico. El periodista se defendió, diciendo que hasta mayo confirmó que efectivamente, Trump sí tenía dicha información sobre la pandemia. El mayor problema que tenía, que siempre es un problema con Trump, es que no sabía si era verdad, agregó Woodward. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.